¿Qué es el propósito fundamental de la línea de impulso al comercio exterior? El propósito fundamental de la línea de impulso al comercio exterior es mejorar las condiciones de financiación de las empresas exportadoras e importadoras para que mejoren su competitividad en los mercados internacionales. En el caso de una empresa exportadora, le ayuda a cerrar más negocios, sobre todo en los nuevos mercados que está conquistando el país. Y en el caso de una empresa importadora, le permite traer alta tecnología y le permite traer buenos insumos a menor costo. Esta línea tiene una condición especial fundamental y es una reducción en la tasa que Bancoldes cobra al sistema financiero para financiar las operaciones de comercio exterior. En el caso de un exportador, lo ayuda a tener hasta seis meses de plazo, pagando inclusive al vencimiento del crédito para financiar sus exportaciones. Lo mismo sucede con un importador. Y la línea tiene un cupo total de 150 millones de dólares. Vengan a Bancoldes con toda la confianza. Tenemos un grupo de personas expertas para ayudarles a exportar.